¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Meek! ¿Cómo vale? Estamos aquí para continuar por donde lo dejamos y creo que esto no es por donde lo dejamos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el tema, el asuntillo este ¡Uuuh! Ya no me acuerdo de los controles Vamos a ponernos en situación El capítulo anterior fue hace unos días cuando lo grabé y resulta que estaba en un despacho misteriosamente giré una lámpara y se abrió una librería esa librería nos condujo hasta este fantástico y espectacular sitio que invita a cualquier persona a pasar una noche aquí He dicho esto, continuamos porque las brujas nos acechan seguramente, ¿vale? Estoy muy bien provisto de bengalas y antorchas, se podría decirlo ¿Suelta fuego? No sé si se llaman flares o en inglés ¿Alguien está haciendo guarreridas por aquí, chavales? ¿Alguien está haciendo guarreridas? Bueno, lo dicho, los capítulos van a ser como siempre de esta serie de 15 minutos porque el juego es muy corto Entonces vamos a seguir con ello arrasando por donde paso, como siempre ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado? ¿Qué hija de fruta? La primera vez que muere en este juego, chavales Estamos fuerte, ¿no? Por lo que veo Vale No te acuerdas, pero te resulta familiar Vale, de lujo Vamos a abrir otra vez esto Encontro una bengala Vamos a ir con la florera Esta Me siento más seguro Me siento seguro Eh, eh, eh No lo he leído Espérate, vamos a echar para atrás Los fragmentos ¿Era este? No sé cuál era, chicos La he cagado La he cagado, pero bien Bueno, no pasa nada Seguro que nos hablaba de alguien que estaba muy loco Un loqueras por aquí Vale, 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 vale ¡A saco, Paco! ¿Dónde vienen esos ruidos? ¿Por qué? ¿Por qué intentáis trolearme? Yo quiero ser feliz Y se acabó la gozadera Vale No me siento seguro Nada A ver Ah, personal Atentamente Al, supongo que será El equipo de mantenimiento Ha llevado a cabo unas pruebas En el sistema eléctrico De la presión Y no ha encontrado Ningún indicio De cableado efectuoso Del generador Principalmente También parece funcionar Con normalidad Si los problemas persisten Se recomienda a los guardias Que den por parte A la Secretaría De las instalaciones ¿De acuerdo? Pues daremos parte Mientras tanto Vamos a investigar No hay nada por aquí Jota Jodeis Que tonto estoy Lo siento No lo hago posta Es El doble tip Incident report Para capitán Alex senior Buster dice Que las luces De la zona De aislamiento No paran de parpadear Y que incluso Se apagan a veces Les he pedido A los de mantenimiento Que echen un vistazo El preso 203 Está causando problemas Hasta en el agujero Lo han encontrado Tratando de arrancarse Los ojos Chavales ¿Dónde nos hemos metido? Entre Buster Y varios oficiales Del turno de noche Han conseguido Ponerle una camisa De fuerza Mañana llamaré Al manicomio Para que envíen Alguien A que le haga Una revisión Ese hombre No está bien Sin duda Insisten que hay algo En su celda Bueno Está en su celda O no Yo tengo que seguir ¿Qué carajo? ¿Dónde me he metido? Sí Me gustaría saber Realmente Quién es esa voz Que habla Porque Me cago en Oído Los cajones Como no No me acordaba Entre eso Y que no se puede saltar En este juego Todo perfecto A ver Se supone que yo tenía Un mapa El apretando A la M Que es el móvil Pero no estoy No estoy ¡Ja! Moriste Zorra ¡Ja, ja, ja! He sido más rápido Que tú Bueno Botones Tal cual La gracia de esto Es que me crean Dos solos ¡Oh! Tengo la zona Guay Guay, guay, guay Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a ir adelante ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Todo sale volando ¡Para los que nos persiguen! ¿Qué pasa hoy? Vale Nota mental Cuando escuchemos El ruido No sé ¡Ja, ja, ja! Hija de De su gran madre Cuando escuchemos Ese ruido Encender bengalas Pero por lo visto No están acechando Ya de golpe Y hay Bastante Duro Cerrado 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 Vale Una palanca ¡Sí! ¡No! ¡Ja, ja! Me cago en la puta Madre ¿Por qué? Este capítulo Ya se me va a hacer Bastante largo A ver Voy a encender una bengalita De estas verdes Que no me da confianza Ninguna La verdad Porque Se ve menos que un cagao Pero bueno Menos de una piedra Chavales A ver Voy a ir celda por celda No me quedan de estas ¿En serio? ¿No puedo cerrarla otra vez? Vale Pues nada Y arriba ¿Qué hay? Vamos para arriba ¡Ah! Siete minutacos Llevamos Creo que voy a morir Más veces ¡Fuera! Bitches Bitches Oh, bitches La palanca La abriré Me aparecerá una bruja No tendré Las bengalas estas de fuego Y moriré Bueno Vale Ahora sí que la hemos cagado ¿Por qué? Porque no tengo bengalas de esas Entonces Si viene la bruja Toca Toca correr Como un negro Como ahora Cierro la puerta No me siento seguro A ver Un poco de calma Vale A ver si he hecho ya lo correcto Y me deja irme A la B No Viene por detrás La oigo La herd La herd La herd La oigo No Quieta Quita bitch Ensayo error Barras luminosas No me interesan Vale Sí Básicamente porque hemos matado 20.000 brujas ya Y no sé realmente qué hay que hacer Es un capítulo de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Una nota Oh Capitán Alexenior Esta noche hemos hallado al preso 203 muerto en su celda Lo hemos encontrado hecho una maraña Como un nido de ratas No sé cómo ha podido morir así Lo único que sé es que he oído un grito ensordecedor que provenía de la zona de aislamiento He corrido hasta allí para ver qué pasaba Me he encontrado a Baxter echando la pota en un rincón Bert estaba blanco Como una sábana Aún no nos han dicho nada al respecto ¿Qué está pasando? Alec En lo que va de mes han muerto tres presos a nuestro cargo Los oficiales están muy alterados Y empiezan a creer que de verdad hay algo que está en esta prisión Sí Sobre todo si vierais lo que yo estoy viendo Vale Tenemos las barras luminosas Vamos a intentar aguantar lo máximo posible Sin usar las vengas No sé por qué pongo este No sé por qué pongo este acento catalán ¡Muere! ¡Eh! ¡Eh! Esta es la clave ¿Cómo voy? ¿Cómo voy ahí? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Por aquí? ¿God, por favor, qué? ¡God, por favor, qué? ¡Ah! Vale, 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 vale Ahora tengo de alguna forma que ir al sitio ese ¿Dónde? ¿No? ¿Sí? ¡Eh, Lota! Lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer Sabía que ese guardia me la iba a jugar Ayer durante la comida me encontré un gusano en el puré de patatas ¡Qué asco! Sé que ha sido él porque me pasó la bandeja con la comida Me dijo que aproveche, monada Me dijo que aproveche, monada Con una sonrisa re torcida Y mañana le sacaré los ojos ¿Te andes con chiquitas? Pequeño Timmy No, era por aquí Oh, no Cuenta mental cuando escucha el ruido de las brujas ¿Pisos de arriba? En verdad Vale Esto lo he visto antes y ahora parece una brujita ¿No? Muy correcto Creo que me odian por algo que les he hecho yo Yo no entiendo esa ¡Ah! ¡Corre! Vale Es en el principio Mi orientación me parece un poco rara, ¿no? No sé Ah, allí está Ah, no ¿Por qué me engañas? Bueno Aquí ya sabemos lo que va a pasar Porque ya me ha pasado dos veces Así que voy a hacerlo rápido Y indoloro Nada Este juego es un poco troll, ¿no? Bueno Pues nada Continuamos Llevamos ya casi 15 minutos Y no he encontrado la respuesta todavía Al juego Oh, otra malanca No la había visto antes He abierto todas las celdas Pero, ¿ahora qué? Vale Encontré una bengala Deluxe Vamos a ver si encontramos la solución Antes de cortar Porque Tengo ganas, la verdad No sé exactamente dónde voy Las brujas que te están siguiendo Hija mía Mentira A ver Vale Eso es síntoma de que viene bruja ¿No? La otra vez me pasa igual A ver Cuando se pare ¿No? Vale Pues eso no significa que venga una bruja O que tenga que venir una bruja Venimos aquí No hay nada Estoy más perdido Vamos a ver Esto no se mueve No se mueve Vale, para A ver Tengo que ir A ver Vamos a ir lento Por aquí Se Por aquí Se, se, se ¿Y ahora qué? Por aquí Se Vale Llegamos a esta sala Se Aquí bifurcamos para allá Que tonta eres Por Dios Vale Y esto es el principio Otra vez Vamos a usar la típica estrategia De siempre ir derecha En los laberintos Vale, derecha Eh, nada Seguimos recto Hace un rato que no veo Brujas Y eso me Me alivia Pero me aterra a la vez Vale Seguimos derecha Por aquí Seguimos derecha Seguimos derecha Nada Por aquí Algo aquí No Vale Seguimos derecha Derecha, derecha, derecha Nada Y Ahí vemos la salida Esa rara Pero, claro No nos dejan hacer nada Sí, ahora nos dejará hacer algo Pues seguimos usando la estrategia Derecha, derecha, derecha Llegaremos a algún lado Tranquilos Derecha Vale, nada Derecha Nada Derecha No puede ser Que esta estrategia No funcione A menos que sea un cuadrado Vale, hay una puerta cerrada Eso significa Que no hemos venido por aquí O sí Eh, nota Se han notificado Se han notificado numerosos apagones eléctricos Puede hacer las que se abren Y se cierran las olas Y otros fallos eléctricos Que han sido debidamente registrados El equipo de mantenimiento Realizará mañana Una serie de pruebas De la instalación eléctrica Y los cuadros de mando De acuerdo Derecha Por ahí no da nada Vale No funca Esto Eh, nota Paul Pasa algo raro con el preso Dos de otras Anoche Berti Y yo lo oímos chillar De una manera muy extraña Este está muerto ya, ¿no? Esta nota Cuando llegamos a su celda El ruido cesó Aunque el preso seguía gritando Parecía dos voces diferentes No sé cómo lo hace Pero me horroriza En pensar en ello En cuanto las Luces parpadean Se pone a gritar Ese tío no está bien de la cabeza Paul y los demás Presos no paran de pedirnos Que los devolvamos Al piso de arriba No tengo ni idea De lo que hacer con él Yo tampoco sabría Que hacer con él, ¿no? Ya era hora Ya era hora Que apareciera Bueno, a ver Por aquí era lo Vale, vamos a ir Por la puerta cerrada Vale, esta tercera A la derecha Está funcionando perfectamente Hemos llegado Y ahora que esta Vale Bueno, visto que hemos llegado Hasta aquí Y no encuentro La clave realmente De la situación Vamos a dejarlo por aquí Y que vamos a continuar En el siguiente capítulo ¿Vale? Dicho esto chicos Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video